Nocturno, teselaje deslumbrante, tu encanto rememoro cada instante Romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para ti Aunque así hago el destino, dividí nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad si no creo, que mi rodar se llevó El más valioso collier, que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un ensueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso, fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes tu alegría Sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino, bella luz que me iluminas Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad si no cruel, que mi rodar se llevó El más valioso collier, que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso, fue chispa de mi fe Al sitio donde un beso, fue chispa de mi fe